¿Qué es el avistamiento? El avistamiento fue protagonizado por el piloto civil Kenneth Arnold el 24 de junio de 1947 sobre el Monte Rainier en el estado de Washington al oeste de Estados Unidos. Por supuesto que esto no significa que sea necesariamente el primer avistamiento ocurrido. De hecho hay muchos registros de observaciones de extraños objetos que bien podrían encuadrarse en lo que hoy conocemos como fenómeno ovni, muchos años antes del encuentro de Arnold. Y no solo años antes, sino también décadas, siglos y tal vez milenios antes. Pero volviendo al caso de Kenneth Arnold, fue el inicio de una serie de denuncias de objetos voladores no identificados, conocidos popularmente como platos voladores. Pero la primera curiosidad es que Arnold no vio platos voladores. La descripción que hizo Kenneth Arnold de los nueve objetos observados sobre el Monte Rainier, fue que eran sumamente brillantes por el reflejo de la luz solar, con un vuelo errático y con una tremenda velocidad. Arnold describió la forma de los objetos como de media luna, oval adelante y convexa en la parte trasera. ¿Y de dónde salió la forma de plato volador? Cuando Arnold describió su movimiento errático, dijo que era similar al movimiento de un platillo arrojado sobre la superficie del agua. Es decir, él usó la comparación con un plato para describir el movimiento, no la forma. Un periodista tomó su relato y lo tergiversó, publicando que Kenneth Arnold había visto platos voladores. O sea, que el término plato volador nació de lo que escribió un periodista, no de lo que observó Arnold. Pero la segunda curiosidad de esta historia es que sí se observaron posteriormente platos voladores. La típica descripción de dos platos soperos unidos por sus bordes. Los objetos en forma de media luna o ala volante que vio Arnold, ¿tienen el mismo origen que los platos voladores? ¿El periodista se anticipó a la verdadera forma de los ovnis? O el público se vio influenciado por la difusión de la prensa y empezó a describir platos voladores. O tal vez el fenómeno ovni usa la ironía para adaptar su forma a la caprichosa descripción de un periodista. La realidad es que el llamado fenómeno ovni es mucho más complejo de lo que pensamos y va mucho más allá que un simple plato volador. Pero eso lo dejamos para otro día. Gracias. 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 Gracias.